Hola, soy Pedro. Bienvenido a mi canal de Cryptoemprendo. En este video les voy a enseñar acerca cómo cargar las nóminas para las empresas del sector privado en el sistema Patea Venezuela. El video de hoy trata, es acerca de las empresas que tienen que cargar sus nóminas a los trabajadores. Sin más preámbulos, conozcamos de qué trata. Bueno, primeramente me encuentro en la plataforma de Patria. El primer requisito es saber si el usuario está verificado. En la medida que voy avanzando, voy a dar explicación. Hay mucha gente que me ha escrito y tienen muchas preguntas. Lo primero que debemos hacer es entrar a la plataforma Patria. El usuario que va a gestionar la nómina debe de estar registrado en Patria. Y todos los trabajadores también deben de estar registrados en Patria, porque el abono lo hacen por acá. El gobierno puede cargar la nómina y hacer el pago directo. Si lo deciden cargárselo directamente a su cuenta, bueno, sería mucho mejor. Pero en este momento mi trabajo es enseñarles cómo cargar los datos. Que es el trabajo y la idea principal de este video. Por tanto, vamos a entrar a Patria. Voy a entrar con un usuario. El usuario debe de tener tu verificación al máximo. ¿Qué significa eso? Me voy a perfil. No voy a explicar la plataforma completa de Patria. Hay un video en su canal de Cryptoemprendo. Suscríbanse al canal y busque el video cómo verificarse, cómo verificar un número de teléfono en el sistema Patria. O quieren aprender acerca cómo trabaja todas las plataformas vinculadas al sistema Patria. También tenemos un video para ello. También tenemos un video acerca qué es el sistema Patria. Lo explicamos al detalle o qué es el sistema de protección social Patria de Venezuela. En fin, poco a poco hemos venido subiendo unos videos para ayudar al pueblo de Venezuela en relación a toda la temática que rodea esta plataforma tecnológica. Seguimos avanzando. Esta es la clave, la verificación. Este es el primer punto donde ustedes tienen que dirigir. La verificación del perfil del usuario. Y verificar en la parte de abajo, acá, que todos estos tildes que ustedes ven acá, teléfono móvil, habilitado, la parte familiar, está verificado también. Y el nivel máximo. El nivel máximo permite las transferencias terceros y permite acceder a la plataforma Patria institucional. Estos tildes que ustedes ven acá, significa que este usuario está verificado con un nivel máximo. Si su usuario no está verificado con un nivel máximo, debe hacerlo. ¿Cómo lo hace? Hay un video acá en el canal de Crypto Emprendo, que fue mi primer video que subí. Es un video paso a paso, cómo verificar tu cuenta o su número telefónico con la plataforma Patria. Muchas de las preguntas que me han hecho es si se requiere tener cuenta del Banco de Venezuela. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de lo contrario. Eso significa que sí, mi amiguito, mi amiguita, necesita tener cuenta del Banco de Venezuela para poder tener un nivel máximo. Ay, que yo no tengo cuenta del Banco de Venezuela, ¿cómo hago? Bueno, le doy una idea rápida. Dentro de los trabajadores que usted tiene, alguien tiene que tener cuenta del Banco de Venezuela. Utilice a su trabajador para realizar este procedimiento y resuelve este problemita. Así de sencillo, ¿ok? Y una vez que la persona tenga su nivel máximo, le voy a dar otro dato importante. Que mucha gente no se lo dice, pero yo sí, yo sí se lo voy a decir. Lo primero es tener la persona, la cuenta verificada. ¿Qué es lo segundo? Aquí está la clave de todo. La parte laboral, los usuarios, tanto el usuario como los trabajadores tienen que tener sus datos laborales actualizados, ¿ok? Y aquí actualizan la información laboral de los trabajadores. Eso lo debería de hacer cada trabajador. Cada trabajador que esté en su nómina debe estar registrado en Patria. No, que no tengo carnet de la patria. Usted se puede de igual manera registrar en Patria. Si no tiene carnet, igualito se puede registrar. Y lo más importante, cuando agreguen los datos laborales, le va a pedir el RIF. Y esta es la clave de todo. Si su empresa, presta atención a lo que le voy a decir. Usted no está al día con el Seguro Social, no creo que le carguen los abonos que le paguen. Uno de los requisitos es que la empresa esté al día el Seguro Social. Esta empresa que yo estoy revisando acá, este usuario, mire, pueden observar. Está habilitado, significa que está al día. ¿Por qué está al día? ¿Cómo yo sé que está al día? Bueno, porque aquí me aparece el logotipo del Seguro Social. Esto significa que esta empresa está al día con el Seguro Social. Los trabajadores le debe aparecer exactamente el logotipo del Seguro Social. Si la empresa está al día, todos los trabajadores, cuando actualicen sus datos laborales, también van a aparecer. Y el que no aparezca es porque necesita gestionarle ese pago, o no ha sido incluido todavía en la última actualización de pago que usted le hizo al Seguro Social. Esto es todo, señor. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Y una vez que la persona esté aquí con esto, con sus datos verificados, me voy a Patria Institucional. ¿Cómo me voy a la parte institucional? Aquí en la parte de arriba está la dirección web de Patria Institucional. De todas formas, acá voy a salirme de Patria un momento para que vean desde la pantalla inicial o desde la dirección web inicial de Patria. Usted baja acá en la parte de abajo y aquí está. También le puede dar acá donde dice institución. Y si no tiene carnet de la Patria, aquí está. Aquí puede registrarse. Puede registrarse como nuevo usuario. Aquí puede recuperar la contraseña o puede recuperar acceso a su plataforma si fue que se le olvidaron sus datos. Así que vamos a entrar a Patria Institucional. Entro con el usuario y la contraseña obligatoriamente tiene que tener el máximo nivel de verificación. Y entro. Este usuario, para que usted vea la importancia, este es el representante legal de dos empresas. Por eso le aparecen dos RIC. Escojo al RIC. Si usted no ha registrado al RIC, la plataforma le va a solicitar el RIC de la empresa. Por supuesto, la plataforma va a detectar si usted no trabaja en esa empresa, porque se supone, Patria, usted actualizó sus datos laborales, con el RIC de esa empresa. Por lo tanto, le va a permitir accesar. Acá, una vez que esté dentro del subdominio, se llama subdominio porque el dominio es este. A partir de Patria es un dominio. A partir de Patria. Lo que está antecede a la Patria, que es institución, es un subdominio de Patria. Es decir, es una aplicación dentro del sistema Patria venezuela. Nos vamos a la parte laboral. Vamos a la parte de los trabajadores. Y aquí ingresamos toda la norma. Es decir, ingresamos la cédula de las personas que están registradas ya en Patria. Y eso es todo, señores, lo que tienen que hacer. Ya el sistema en su momento le abonará automáticamente a los trabajadores el pago de la norma. ¿Qué le pareció? Genial. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenmelo en el video. Recuerde que CryptoEmprendo es un canal totalmente nuevo. Es un proyecto sumamente interesante. Estamos trabajando poco a poco. O mejor dicho, estoy trabajando poco a poco en este proyecto. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y no se diga más. Será hasta el próximo video. Hasta luego.